La siguiente noticia dice, Marlaska, atención, recrudece su venganza contra de los Cobos, volverá a destituirle e impedirá su ascenso a general. Dice, la alegría va a durar poco en el entorno del coronel de la Guardia Civil, y lo sabe. Está al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, de la que fue apartado por una decisión ilegal del Ministerio de Interior en 2020, tras negarse de los Cobos a informar al gobierno de las investigaciones sobre el 8 de marzo de la pandemia. Va a ser temporal. El entorno del coronel de los Cobos ya espera una nueva purga inminente. El ministro Fernando de Grande Marlaska ya ha consultado si puede hacerlo en funciones, y la respuesta ha sido afirmativa. ¿Afectará su decisión? La decisión del Interior de restituir en el puesto a Pérez de los Cobos es un duro balapalo para el gobierno de Pedro Sánchez, ya que es la constatación de que, señalaba la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado marzo le daba la razón. Lo que hizo Marlaska al destituirle fue ilegal. No podemos concluir más que el motivo de la decisión pretendía poner en su sitio al señor Marlaska. Porque todo, amigos, o sea, el señor Marlaska presuntamente cometió un delito de prehidicación, según la sentencia del Tribunal Supremo. Que ese es el siguiente procedimiento con esa sentencia que tendrían que iniciar. Porque el señor Marlaska cometió una ilegalidad según el Tribunal Supremo. Y cómo un juez de la categoría, señor Marlaska, va a cometer una ilegalidad o va a desconocer las normas. No, amigos. Lo que pretendía era castigar al señor Pérez de los Cobos. ¿Por qué? Porque el señor Pérez de los Cobos se negó directamente a cometer una ilegalidad, a darle una información que el juez del 8 de marzo dijo que tenía que ser secreta y que no se la podía pasar al ministro Marlaska. Y este quería la información. Y como Pérez de los Cobos cumplió la ley, pues dijo, ah, sí, destituyo, te cambio a otro lado. Y ahora, después de esta, no victoria, sino de este nuevo gobierno franco, este Frente Popular 2.0, pues vendrá ya la venganza definitiva porque esta gente, la ley, pues ya saben ustedes por dónde se la pasan. Señor Bermejo. Marlaska ha tenido que readmitir a Pérez de los Cobos. Creo que le ha, no sé si lo ha hecho ya, le ha dado la comandancia de la región de Madrid, ¿no? Sí, supuestamente tendrían que sustituir la subcargo de la comandancia de Madrid. Entonces parece que lo va a hacer. A mí me da la impresión de que ahora mismo a Marlaska le interesa hacer las paces con Pérez de los Cobos y con todo ese entorno. Ahora mismo Marlaska no tiene un escenario como el que tenía en el proceso, ¿no? Cuando estaba todo eso hecho unos zorros. Y yo creo que ahora mismo se la va a envainar y probablemente le interesa, bueno, digamos, volver al cauce del agua tranquila con el gremio de la Guardia Civil. Si no lo hace, pues entonces, pues no sé, ya es que no sé qué decirle porque es una persona que nos ha dado tantos días de decepción, ¿no? Con lo que ha sido Marlaska, ¿no? En la lucha antiterrorista.